Hola, soy la educadora de párvulos Paula Ramírez y en el video de hoy queremos invitarlos a explorar el medio ambiente experimentando con lo que puedan encontrar a su alrededor. Dentro de nuestro hogar y de nuestro alrededor podemos observar que nos rodeamos de naturales, como las frutas y verduras que tenemos en la cocina o quizás las plantas de nuestras casas. Pero, ¿nos hemos dado un momento para conocerlas y explorarlas? En esta cápsula podemos tener una gran oportunidad de explorar y experimentar con elementos que podamos encontrar dentro del hogar o a sus alrededores con la compañía de sus familias. Lo primero que debemos hacer es buscar en nuestro hogar cosas, objetos, elementos, materiales que sean de la naturaleza. Por ejemplo, ramas, hojas, piedras, tierra, cáscaras de frutas, restos de verduras, lo que puedan usar y además utilizaremos agua para poder realizar este experimento tan entretenido, que nos enseñará las diferentes formas, colores, texturas que tendrán estas al tener contacto con el agua. Pero, ¿cómo lo haremos? Primero vamos a tomar los elementos que encontramos y los pondremos en el suelo y con ayuda de un adulto colocaremos agua en un pocillo o pote o también en un vaso. Luego pondremos los elementos dentro del agua y observaremos qué ocurre. Podemos ver que el color cambia o que tal vez al tocar estos pueden romperse o colocarse blandas o tener una textura diferente a la que es normalmente. Podremos observar muchos cambios interesantes en estos elementos naturales. Los elementos naturales al estar en agua pueden sorprendernos de muchas maneras. Sugerimos hacer preguntas que generen curiosidad en los niños. Por ejemplo, ¿qué crees que podría pasar con las cáscaras de fruta? O, ¿qué puede pasar con las hojas secas? Están muy invitados e invitadas a experimentar con los elementos naturales que encuentren en casa. Recuerden disfrutar con todos los sentidos. Escuchando, observando, olfateando y tocando. Esperamos que esta cápsula les haya gustado y hayan podido explorar y experimentar con el entorno natural. Ahora, queremos invitarlos a compartir con nosotras videos sobre sus propias experiencias y experimentos con el agua y elementos naturales. Además, nos pueden contar si les ayudó esta cápsula y pueden también dejarnos preguntas. Muchas gracias por visitar nuestro video. Si te gustó, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal para ver los videos que subimos todas las semanas.